Quiero dejar el mío de la nostalgia Que no subirme a la baja tus entrañas Creer de buena madrasa, la gente siempre debe ser Sin goberner la suma de la patria Quiero siempre trenes de almas acroca Dejar esos despejos de tiempo barata No solo el mar de infierno, pero todo lo vuelo Dejar esos despejos de tiempo barata Dejar esos despejos de tiempo barata